hola que onche amistades del facebook como pueden ver ay no ya es temprano en ayunas me voy a echar mi coquita pia porque quiero que me lave bien estos intestinos que queden blancos como nuevos por esto y ya una chiquitita nada más para el ayuno para quitar el ayuno ya esto no sirve así ya no hice nada ya se le fue el gas ya eso quedó como un pozol con azúcar ve ya no va a raspar esto es lo más bonito lo maravilloso de una coca que te rasga y que esté muerta fría fría no 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 a mí no me lo vas a hacer que me quería acabar el riñón con este con este de de 355 mililitros eso no es nada ven a más de y no te metas a tanto una de tres litros ve y al rato a voltearme nada más para controlar el dolor y ya pone a coser mi pelo elote con el caballo el té y así lo voy a controlar el dolor del riñón y no te metas a tanto por esto por eso ya saben si se te destap cuando destapes la coca y se te y se te tire la espuma ya no la bebas porque eso es pura azúcar ya no raspa no hechiza por eso nos vemos riqui tiqui